para contarle que el Ministerio de Salud ordenó el retiro del mercado de unas populares galletas tras una advertencia que están contaminadas con salmonella. La periodista Jennifer Hernández está con un representante de esa cartera de Estado. Jennifer, explíquenos. Adelante. Así es, Alex y amigos televidentes, en estos momentos nosotros nos encontramos con el director de Salud Ambiental, Arnoldo Cruz, para que nos amplíe acerca de este comunicado. Buenas tardes, estamos en vivo para Noticias Cuatro Visión. ¿Cuál es el anuncio que hay que hacerle a la población? Bueno, pedirle a la población ante el comunicado que emitimos el día de ayer es de que es una medida preventiva que estamos tomando como Ministerio de Salud. Que la población no se alerte ante esta medida, que esta medida probablemente dure entre unos 7 a 10 días y va a depender de los análisis que nosotros hagamos en los laboratorios, si es apto o no para el consumo humano. En su momento el Ministerio de Salud lo va a establecer. Pedirle a la población de que las galletas temporalmente las pueda tener reguardadas en su vivienda, a las empresas mantener el producto fuera de la venta o de los puntos de comercialización, en los supermercados, tiendas, de todo tipo. Retirarlos a partir de este día los inspectores de la Defensoría del Consumidor y los inspectores de Salud Ambiental del Ministerio de Salud andan ya en las zonas verificando si el producto ha sido retirado ya de los puntos de venta de comercialización. Es una medida, como les digo, preventiva y temporal que va a durar entre 7 a unos 10 días. ¿Cuáles son las galletas y quizás del país de las que hay problemas que ingresen a nuestro país? Creo que es importante eso, plantear que es la galleta de la marca Ritz, que la fabrica la empresa Mondelez Global LLC de los Estados Unidos. Hay también empresas que lo establecen en México y otros países del mundo, pero la que nosotros estamos advirtiendo es la que está producida por Mondelez, Estados Unidos, origen de Estados Unidos. Muchas gracias por su tiempo. Alex y amigos televidentes, este es el llamado que tienen las autoridades del Ministerio de Salud. Con esta información regresamos al estudio. Buenas tardes.